qué tal amigos cómo están bienvenidos al canal SodaWorld en esta ocasión vamos a ir a visitar la Ciudadela se encuentra aquí en la Ciudad de México vamos a ver cómo nos va en la Ciudadela acompáñenme a esta aventura pues miren amigos entrando me encuentro con estas reliquias díganme si no están hermosas ni nada más de nuestra cultura Azteca y no puede faltar el glorioso calendario Azteca hay trompos, yoyos, valeros miran un caleidoscopio y a ver si la cámara no alcanza a captar bien a ver miren la vuelta y casi no está bueno este es un caleidoscopio como ven está chido no vean amigos los espejos todos los espejos que tienen está muy muy padre hasta ahí ¿quieres no? no sé ¿cuál quieres? sí ¿cuál quieres? sí el profe cantinflas perdón que metí la mano el clásico cantinflas o sea este el curita pintó toda la variedad toda la variedad de cantinflas a mi que me gusta es el es este ¿no? ¿cómo se llama? el patrullero el patrullero el patrullero el patrullero el patrullero yo creo que nos vamos a llevar el patrullero ¿cuál quieres? a ver bien amigos todas las cosas que aquí tiene el caballero tiene bastantes bastantes y muy bonitas bien las calaveras estos que están aquí están preciosos miren el erizo aquí tiene más miren ya vieron está la Virgen de Guadalupe unos sombreritos charros aquí tienen cosas muy padres vamos a seguir viendo vean amigos cuantas muñequitas tiene variedad tamaños juguete clásico mexicano de zapadores tres generales tres generales de xochimilco un peine de madera un bolito clásico también todo 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 está bien bien hecho la bolsa de Frida Kahlo y cabe resaltar que en este mercado puedes encontrar muchas artesanías de casi todo el país puedes encontrar juguetes puedes encontrar playeras blusas calzados zapadores alcedrez muchas 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 cosas puedes encontrar aquí en aquí en la ciudadela así que ese es un buen este mercado garantizado para que eh vengas a conocer nuestra cultura mexicana comprar muchas cositas muchos recuerdos de aquí de México si es la primera vez que vienes a México pues jálate para acá en la ciudadela y encontrarás varias cosas hermosas vamos a seguir viendo a ver que más encontramos vamos acompáñenme ven amigos y quiero que vean este alebrije que está hermoso el alebrije si o no está hermoso vamos a verlo bien podemos comer el alebrije en las bolsas también hay diferentes tipos de bolsas hermosas no se si se alcanza a ver amigos pero si está muy muy padre aquí hay otra bolsa de Frida Kahlo calzado y varias cosas que aquí hay vamos a seguir viendo vean toda esta variedad variedad que hay aquí está hermoso esto si me encantado jeje cantifla enciendo la nacha que obo parece parece echarse un buen shot de tequila miren tiene inclusive hasta el gusanito si lo pueden ver mezcal el gusanito vean y si si tiene el gusanito como ven jaja está padre no? las chavolas para las cervezas vasos este el barrilito que más? tal como como ven amigos estas artesanías en en la ciudadela vean si realmente está hermoso estas que son ahí son muy padres a ver vamos a seguir a ver vamos muerde si que hay varias cosas buenas vean y el calzado vamos a ver el calzado vean y Sombrito Bastante ropa Muy hermosa Vean Si o no está hermosa para las chicas Amigos Muchos colores Está muy bonito todo Venga amigos Les digo que aquí encuentras Un montón de Artesanales y 100% mexicano Todo bien hecho la verdad Está hermoso Simplemente hermoso Miren amigos Un panecito chiquito Vean las miniaturas Están súper súper chiquitas Es del tamaño de mi dedote Aquí hay otras Díganme si no están hermosas Con la fanta y todo Vean Y díganme si no están hermosas Las muñequitas también están muy bonitas Buenas tardes La negrita ¿Dónde lo dejaste? Ya perdí el pingüino Vean amigos El búho Está súper Un chiquito de mapoa Un chiquito de mapoa Toda la artesanía La lotería Serpientes y escaleras Juegos clásicos de México Los luchadores Vean El pancracio mexicano Y los luchadores Miren Los ven así en paquete aquí Y bien amigos Aquí tenemos Diferentes tipos Para hacer tortillas Tenemos exprimidores Molcajetes Cazuelitas Y unos títeres De viejitos Este También está la señorita ahí Y de payaso Hay guitarras también No se olviden de visitar La Ciudadela Si es que vienen aquí A la Ciudad de México Se van en metro Se bajan en el metro Valderas Igual en el metrobús Metrobús Valderas Ahí se bajan Y está como a 5 minutos Caminando De la ciudad Para la ciudad Como una gran Gran referencia Está También La gran biblioteca Vas con celos ¿Vale? Y pues Jálense para acá Y van a encontrar Grandes cosas Hermosísimas Aquí en la Ciudadela Vengan para acá Y pues Hemos llegado Al final de este video Amigos Espero que si Les haya gustado Si tienen oportunidad Vengan acá Al mercado De la Ciudadela Mi nombre Es Carlos Ayala Esto es Solo World Suscríbanse Si no están suscritos Y nos vemos En un próximo Video ¿Sale? Nos vemos pronto Cuídense Hasta luego Como para hacer ¡Hummm!